Dos, cuatro, seis... ¡No mames, IJuan! Bueno, recuerden, todos tomamos de la mano y el primero que se pierda es puto. ¡No mames, Fátima! ¡Por fin te encuentro! ¡Ya llegó el camión! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡No me sé, Fátima! ¡Al primer cabrón que me traiga un libro taco! ¡Le parto a su madre! ¡Mire, maestra, lo que compré! ¡No estés comprando tus mamadas! ¡Compra cosas educativas, perra! ¡Vamos a cantar la canción de la excursión! ¡Tiene manita, no tiene manita! ¡Porque la tiene de su chavalita! ¡Al primero que se suelte de las manos, le rompo a su madre! ¡Maestra, Nelly no me quiere dar la mano! ¡Observa! ¡En este libro dice que el aborto debe ser seguro y gratuito!